Música 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 Quien dice que ando llorando Música Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Música Si sabes que ando tomando Música Tan solo ando navegando Entre copas de mi voz Música ¿A qué andas contando que no vas a volver? Si vas tropezando te vas a creer Música ¿A qué andas contando que fuimos míos? Música 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 Yo sé que fue vacilada Música Música Sentiste que te besaba Música Y luego que te espinabas Empezaste a llorar Música Música Yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Música 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 Música